Bueno, vamos a empezar con la primera de las mesas de debate de la jornada, la mesa de experiencias Open Data. Y voy a dar paso al moderador, don Jesús Aguilar Ruiz, que es el director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Pablo Dolavide. Muchas gracias. Bueno, bienvenido a esta mesa de debate. Voy a, en primer lugar, presentar a los ponentes de esta mesa. A mi derecha, Rafael Serrano, director gerente del Puerto Global. Y Margar Riga, fundador de Tesis de Datum Data Company. A mi izquierda tenemos a Emilio García, director del proyecto datos.gov.es del Gobierno de España. Y a Miquel Torregrosa, responsable de Estrategia TI del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información de la Generalitat de Cataluña. Bueno, voy a proceder haciendo una pregunta que desearía contestar en primer lugar todos los ponentes. Vamos a empezar, por ejemplo, por mi izquierda. Y la primera pregunta con respecto a este tema es el porqué del Open Data en Administración Pública y, en general, portales de datos abiertos. Bueno, en la Generalitat, si hablamos de Gobierno abierto, yo creo que nos hemos centrado en la parte de transparencia y, en concreto, en el modelo de Open Data. En temas de participación tenemos muchísimo camino y aquí, como comentaba Guzmán y hablaba Alberto, tenemos mucho que aprender, yo creo, tenemos mucho que empezar. Y en la parte de colaboración sí que hay algunas iniciativas, pero yo creo que donde nos hemos centrado es en abordar el proyecto de datos abiertos y creemos mucho en ello. De hecho, hace dos años que el portal está en marcha y hemos ido trabajando y aprendiendo sobre la marcha durante estos dos años. Emilio. Bueno, siempre cuando se plantea si hay necesidad de un portal de datos abiertos o cuando se plantea si hay necesidad de un portal, pues siempre uno se pregunta el porqué, porque existe un portal universal que es Google. Entonces, yo siempre cuando me hacen esta pregunta, cuando es para respecto de servicios o respecto de cualquier tipo de portal sectorial, yo creo que la clave para que haya necesidad o no haya necesidad de un portal, de un portal no de datos abiertos, sino en general de un portal de la Administración, es que haya una parte activa al otro lado. Y eso es una condición, evidentemente, en todo lo referente a datos abiertos. O sea, necesitamos el portal, porque necesitamos comunicarnos tanto con los ciudadanos como con empresas, porque sin ello, pues una política de reutilización no podría existir. El enfoque que en general damos dentro de datos.gob.es es que el portal es, primero, una manera de crear comunidad, una manera de unir a todos aquellos que practican la reutilización en España con aquellos que tenemos que poner los datos a disposición de los ciudadanos. Y, en segundo lugar, pues también lo planteamos como un punto de referencia, un punto de referencia en el cual divulgar prácticas, en el cual compartir experiencias y que pueda servir a los que a lo mejor puedan estar más rezagados o puedan estar empezando en los temas de Open Data para aprender de las experiencias de otros. Ahí tenemos, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, hemos publicado hasta la arquitectura del portal, porque creemos que el tema de la cultura de lo abierto no solo afecta a lo que son los datos, sino que tiene que afectar a todo lo que es el proceso de puesta a disposición de los datos. Muy bien, Rafael. Bueno, pues yo creo que estamos andando mal y a ritmos distintos. Las administraciones, yo provengo de la administración local y si busco cualquier interlocutor con el que hablar sobre Open Data probablemente no me comprenda nadie. Yo estoy seguro que mi alcalde, cuando se entere que estoy aquí, no va a comprender qué es lo que hago aquí. Si partimos de esa base, el Open Data, estamos aprendiendo mucho, estamos yendo a muchas conferencias, estamos viendo prácticas, pero son todas aisladas y no reúnen una homogenización ni reúnen un factor común que las convierta en algo, que lo convierta en una política de Open Data en algo verdaderamente útil. Sobre todo, además, cuando, por ejemplo, en el sector que yo trabajo, todo se mide por el rendimiento económico que genera. Si no conseguimos que el Open Data se le vea la riqueza que decía Guzmán, económica y cultural, pues va a ser muy difícil desarrollar iniciativas. Y, bueno, yo creo que fundamentalmente, también coincidencia con Marc, no tenemos, por lo menos la administración local no tiene una base tecnológica que le permita afrontar proyectos con la suficiente garantía. Marc. Sí. Mi visión acerca de la apertura de datos, en el fondo también lo comentaba antes Guzmán, es compartir la riqueza que conllevan los datos. Y ahí ya somos muchos de los que decimos que vivimos, hay gente que dice que vivimos en una sociedad de la información, no en una sociedad digital, pero algunos vamos más allá y estamos diciendo que vivimos en la sociedad del dato. Todo lo que hacemos, todas las acciones, detrás hay datos. Con lo que de esos datos se puede sacar, bueno, beneficio económico, riqueza. Y abrir los datos significa, pues compartir riqueza. Si antes comentaba Guzmán que el gobierno abierto es compartir el poder, pues abrir los datos es compartir la riqueza. En ese sentido, pues es inexorable que las bondades que conlleva abrir los datos. Otro tema, y también lo hablaba Alberto Ortiz de Zarate, cuando hablaba de reducir los costes de las eventuales leyes de transparencia, sea una o 17 o las que sean. Dicho esto, en España, ¿cómo estamos aquí en España? Pues en España la situación del Open Data a primera vista podría ser buena, dado que hay muchos portales Open Data, pero es muy frágil. Y el caso de Córdoba, que antes se ha mencionado y ahora ya no existe, el portal Open Data demuestra que la situación es frágil. Se han abierto muchos portales, pero aún con pocos datos. Y además de esos datos, pues la mayoría son estadísticos, que está muy bien, pero que no geran tanto valor como otros. Supongo que esto ya lo hablaremos después. Me voy a hacer una pregunta para que alguno de los ponentes responda y es… ¿Cuál es la situación actual de España con respecto al resto del mundo en este asunto? Yo creo que cualquier comparación internacional siempre es difícil, porque las circunstancias de cualquier Administración a la hora de abrir datos es distinta o a la hora de cualquier tipo de servicio público. Para evaluar quizás el Open Data, yo creo que hay que mirar dos factores. Primero, ¿qué utilidad tienen los datos que publicamos? Que es algo que ha mencionado antes Guzmán. Y ¿cuál es la facilidad de uso que damos para poder acceder a esos datos? Entonces, si empezamos por lo segundo, pues creo que andamos razonablemente bien. Incluso en el caso nuestro hemos recibido algún reconocimiento internacional, porque nuestro portal era el portal más amigable de la Unión Europea. Pero eso es quedarnos en la parte de fuera. Probablemente en la parte de utilidad, yo coincido con Guzmán, en que en la parte de utilidad, a lo mejor de los datos que publicamos, no estamos publicando los datos que nos piden. Pero eso ni en España ni en ningún país. Yo recomiendo seguir el blog de Andrea Di Maio, un consultor de Gartner, que a mí particularmente creo que es de las personas más acertadas cuando habla de esto del Open Data. Y que comentaba hace tiempo que el 90% de los datos que había en el portal de Estados Unidos se habían bajado como cosa de cinco veces. Entonces, si tienes muchos datos, pero no se utilizan, tampoco es algo que sirva de mucho. El ejemplo que ha puesto antes de la farmacia Guzmán me parece clarividente de la utilidad de los datos que a veces publicamos. Entonces, yo creo que aún en todas las administraciones estamos lejos de saber qué es lo que tenemos que publicar. Y la única manera, evidentemente, es preguntar. Y eso, por ejemplo, en nuestro caso lo que solemos hacer con una frecuencia más o menos mensual es reunirnos con los infomediarios para conocer qué datos son los que quieren. Y siempre nos sorprenden con datos que jamás se nos hubiera ocurrido y que tampoco se le ocurren a los ministerios que tienen que publicarlos. Por eso, yo creo que estamos bien, pero siempre podemos estar mejor. ¿Alguna otra opinión? Muy bien. Vamos a orientar un poco el debate hacia la ciudadanía, pero antes me gustaría que cada uno de los ponentes explicara el proyecto Open Data en el que está trabajando. Bueno, como os comentaba, el proyecto Open Data de la Generalitat de Cataluña empezó justo ahora hace dos años, ahora estamos de aniversario. En su momento nació con la intención, básicamente, de recopilar información que ya estaba abierta, pero que no estaba puesta debajo de un sombrero que pusiese Open Data en este sentido, pero ya se estaba abriendo información. A lo largo de estos dos años hemos hecho, básicamente, dos cosas. Una, montar una plataforma tecnológica que nos permitiese facilitar la apertura de esta información. Y eso ha sido una tarea costosa, pero yo creo que ahora tenemos la capacidad de abrir datos con cierta agilidad. Como comentaba Guzmán, la parte de tecnología es muy importante para poder facilitar esta tarea. Y, por otro lado, hay otro tema que comentaba ahora Emilio y que consideremos muy importante, que es evangelizar y escuchar. Es decir, internamente, en nuestro caso, la Generalitat es grande, es una administración grande. Entonces, tienes que ir por todos los departamentos explicando el proyecto para que ellos también puedan aflorar información que puede ser abierta. Y, por otro lado, escuchar mucho, sobre todo en nuestro caso, con la intención de favorecer el uso comercial de esta información, pues hablando con el mundo empresarial, infomediario, parques tecnológicos, etcétera, etcétera, para poder tener feedback de cuál es la información más interesante para su uso comercial. En la actualidad tenemos cerca de 1.400 datasets, cosa que para nosotros, pues eso ya es un dato importante. Como decía Emilio también, la cifra tampoco es lo más importante. Y tampoco es fácil saber cuál es el éxito de lo que estás abriendo. Puedes saber el número de descargas, puedes tener el FIPAL de la gente, pero el retorno de la inversión que siempre se comenta no es sencillo. Bueno, yo es que, como en datos.gov.es, realmente no somos un proyecto Open Data, somos un proyecto facilitador de proyectos Open Data. Entonces, la experiencia nuestra es fundamentalmente en tratar de apoyar a los ministerios y organismos públicos de la Administración General del Estado, pero en general a todo el mundo de las Administraciones Públicas que nos pide cualquier tipo de colaboración. Y ahí la complicación siempre que encuentras es el tratar de ayudarles a identificar qué datos son los que tienen valor, tratar de convencer por qué necesitan publicar esos datos y, en general, tratar de darle las herramientas para que esos datos lleguen a los ciudadanos. Ahora, por ejemplo, estamos en el esfuerzo para tratar de implementar el Real Decreto 1495-2011, que establece el derecho a la reutilización de la información pública en el ámbito de la Administración General del Estado. Y realmente está siendo una experiencia enriquecedora, porque para entender el alcance de tener que implementar un Real Decreto de estas características, solamente en la Administración General del Estado hay 270 organismos públicos a los que tienes que dirigirte y a los que tienes que tratar de convencer de que publiquen información y a los que tienes que hacer un seguimiento constante. Entonces, para ello tienes también que tratar de darles un teléfono al que llamar, que es una cosa que, por ejemplo, estamos haciendo. Y solamente en el último mes hemos tenido que hacer 260 intervenciones en organismos para ayudarles a diseñar el plan de apertura de datos del organismo. Entonces, es enriquecedor y, al mismo tiempo, hay veces, evidentemente, que uno puede sentirse un poco desalentado de la respuesta. Pero, bueno, en general yo creo que en la Administración se quiere abrir datos y por eso es por lo que están empezando a aparecer. Bueno, nosotros somos unos, en el ayuntamiento del que vengo, somos unos recién llegados a este mundo. Abrimos el presupuesto en formato Open Data hace escasamente mes, mes y medio. Y lo hicimos no poniéndole el sombrero de Open Data, sino poniéndole el sombrero de la transparencia. La verdad es que los ayuntamientos, si hay muchos estudios que lo dicen, el 80% de las tramitaciones que hacemos como ciudadanos se hacen con los ayuntamientos. El potencial que tiene un ayuntamiento para trabajar la transparencia no lo tienen otras Administraciones. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que son las Administraciones que menos recursos tienen o en las que falta más esa base tecnológica que comentaba antes. Tenemos dos proyectos más. Hay uno al que le cuidamos con especial cariño, que llamamos IRIX. Hemos cogido y hemos centralizado toda la información socioeconómica que está en poder de la Administración local y otras Administraciones que afectan a nuestro término municipal y la hemos volcado en un sistema tanto de visualización como de muestra de datos. Y esos datos se pueden sacar y se pueden convertir en datos abiertos. Eso lo estamos mimando hasta el punto que lo presentamos antes de verano y estamos en la fase de estudio de caso, de ver alguna empresa que lo utilice para implantarse en nuestro término municipal haciendo su estudio de mercado o cualquier otro análisis que necesite realizar. Y ya tenemos alguna franquicia importante que está haciendo uso del sistema para buscar la ubicación idónea. Tenemos experiencias buenas y experiencias malas. También tenemos una experiencia muy reciente de querer abrir los datos sobre el patrimonio del ayuntamiento. Nos hemos encontrado encerrados, encorsetados en una maraña de leyes y en una maraña de discusiones jurídicas que derivan a que los datos no se abren con la agilidad que nosotros quisiéramos. Claro, automáticamente lo que hace una administración local pues se fija que hacen los mayores y llama al Ministerio de Hacienda y le pregunta al Ministerio de Hacienda «Oye, ¿tenéis publicado el inventario del Estado?». Evidentemente no lo tienen publicado. Sin embargo, en Francia lo tienen publicado los ministerios, lo tienen publicado las regiones y lo tienen publicado los ayuntamientos en muchos casos. Y es paradójico que nuestra Administración, que es prima hermana de la francesa y es lo que nos dejaron, pues haya sabido evolucionar y nosotros estemos encorsetados todavía en leyes que no permiten que los datos fluyan. Bueno, yo brevemente, mi implicación en el mundo de los proyectos Open Data fue en su día impulsor del servicio Open Data del Ayuntamiento de Barcelona. También estuve hace escasos meses, justo antes de verano, participando en la Agenda Digital, en la nueva Agenda Digital Europea, donde hubo un especial hincapié en los temas de datos en general, no solo de Open Data, también de Big Data y estas cosas. Y también estoy participando con Alberto Ortiz de Zarte en la renovación del que yo considero que es el proyecto líder en la apertura de datos en España. Y dicho esto, solo un inciso de la pregunta anterior, que me lo he dejado, en la situación de España, cuando comentaba que era frágil, un ejemplo muy claro es también lo que comentaba ahora César Calderón, vía Twitter, que es el tema de la Agencia Española de Meteorología, que, como sabéis, los datos antes se podían conseguir de forma automática y libre y gratis, y ahora ya no. Es otro de los ejemplos que comentaba antes de la fragilidad del sistema. Muy bien. A continuación, vamos a desviar un poco la atención hacia la ciudadanía. Yo me he quedado un poco sorprendido con ese distanciamiento que existe entre ciudadanía y Gobierno, según comentaba nuestro anterior ponente. Y entonces, bueno, me gustaría que cada uno de los ponentes de esta mesa nos hablase sobre ese distanciamiento, pero en particular qué reclaman, y aquí tenemos, además, perspectivas muy distintas, porque son locales, regionales, estatales, qué reclaman los ciudadanos y cómo se está trabajando actualmente para facilitar esas demandas. Empezamos ahora por Marc. Respecto a los datos que reclaman los ciudadanos, yo distinguiría entre los ciudadanos de a pie y las empresas. Los ciudadanos de pie normalmente reclaman muchos aspectos relacionados, como comentaba Rafa ahora, aspectos relacionados con transparencia, que aunque no sea lo mismo transparencia que Open Data, son primos y hermanos. En ese sentido, demandan temas como presupuestos, ejecución del presupuesto, que es bastante mejor que saber el presupuesto. Y en el caso de las empresas, lo que reclaman, sobre todo, son datos de movilidad, datos de transporte, pero sobre todo datos dinámicos, datos en tiempo real. O sea, no datos estadísticos, que está muy bien tenerlos, pero sacar riqueza, como comentaba antes Guzmán, de datos estadísticos, pues es bastante más difícil. O sea, por ejemplo, saber el nivel de ocupación de las plazas de zona azul de una ciudad en el año pasado, pues eso no te ofrece demasiado negocio. Saber el nivel de ocupación ahora, en este momento, y plaza por plaza, eso sí que te da nivel de juego. En ese sentido, es importante las iniciativas de ciudades que, englobadas en los conceptos de Smart City, pueden empezar a proporcionar datos en tiempo real, como esto, de ocupación de zona azul, o nivel de polución en el aire en ese momento, y por zonas, con lo cual a la gente asmática le encanta, bueno, le encanta no, lo necesita, este tipo de información, este tipo de datos en tiempo real. Esto es lo que demandan las empresas. Bueno, nosotros, lo que más nos piden los ciudadanos es transparencia. Y al abrir los datos del presupuesto, bueno, el presupuesto ya lo publicábamos en PDF, ese documento horroroso, el decreto del ayuntamiento que no comprende el ciudadano de a pie, o que no se va a poner a bucear entre las partidas municipales. Entonces, lo hemos abierto y estamos trabajando ahora en un visualizador que lo haga más comprensible y lo acerque. El visualizador, pues claro, hay que hacerlo comprensible para el ciudadano que tiene cualquier tipo de formación. Es decir, si a un ciudadano le hablamos de la partida de la seguridad social, del departamento, bueno, pues puede no llegar a comprenderlo. En definitiva, lo que el ciudadano quiere es que se traduzca en una herramienta las decisiones políticas que está tomando el ayuntamiento o el equipo de gobierno que esté allí y qué dinero se gasta, ¿no? Lo que es el follow the money, el saber de cada euro que se les cobra por el vado, pues en qué se está gastando, ¿no? Y en eso estamos trabajando ahora, no solamente en abrir los datos. Después, como bien dice mi compañero de mesa, también las empresas se nos están acercando para pedir datos de todo tipo. No hay muchas peticiones por el simple hecho de lo que puede ser un caso paradigmático. Yo puedo liberar los datos de la compañía de autobuses, la que presta el servicio de autobús municipal, las rutas, la cadencia de horarios, el número de rutas, pero si esos datos no se consolidan con otros municipios para hacer comparativas, para sacar estándares de comparativas o políticas de transporte o sacar conclusiones y de análisis más globales, pues que nosotros liberemos esos datos no vale para absolutamente nada, prácticamente. Bueno, yo estoy de acuerdo con… Cuando ha empezado a hablar, Marc, al respecto de que las empresas y los ciudadanos piden datos distintos. El que piden las empresas, pues yo creo que está claro. Hay un estudio que anualmente lo hemos hecho en el año 2011, en el año 2012, sobre el sector infomediario dentro de datos.gob.es, en el cual los datos que más utilizan los infomediarios, que evidentemente los utilizan más porque las empresas se los están pidiendo, generalmente es el dato geográfico seguido del dato económico. ¿Y qué piden los ciudadanos? Porque los ciudadanos generalmente lo que piden es información sobre cómo se está haciendo la gestión pública, que es una preocupación distinta. Pero dicho esto, que son las grandes líneas y que yo creo que todos estamos de acuerdo, yo creo que la única manera de saber lo que piden los ciudadanos, yo insisto, y en lo que decía Guzmán, lo que piden las empresas es lo mismo. Hay que preguntarles a ellos qué es lo que nos piden y hay que dialogar con ellos y tratar de identificar cuáles son sus necesidades, porque siempre nos van a sorprender de qué datos son los que piden. Al respecto, una puntualización de un tema que comentaba antes Marc, y creo que vamos a entrar en un bonito debate con ello, es el tema de cobrar o no cobrar por los datos el tema de la EMET. O sea, yo no creo que sea una muestra de fragilidad. Yo lo que creo es que estamos en un momento de incertidumbre en el cual los modelos de negocio no están asentados. Entonces, los datos públicos, y eso es un tema que ha comentado Guzmán, no tienen necesariamente por qué ser gratis. Existen datos que a lo mejor el publicarlos o el procesarlos exige un coste y que evidentemente hay distintas maneras de trasladar el coste. Yo con eso no quiero decir que me parezca ni bien ni mal la política de la EMET. O sea, simplemente es una decisión que tiene que tomar el gestor político y en función de ello después hay que juzgarlo. Sino que tenemos que estar acostumbrados a que va a haber distintos modelos de negocio, que va a haber datos que se van a cobrar y datos que no se van a cobrar, y que el que haya datos que se cobren va a permitir que haya datos que se publiquen sin cobrar y que habrá modelos que se cobren por detalle, como puede ser un modelo tipo iTunes o puede haber suscripciones a datos como un modelo Spotify, pero esos modelos de negocio empezarán a aparecer, porque el publicar los datos, a pesar de que haya un coste marginal, tiene un coste en este momento, porque como también decía Alberto, si está integrado dentro de lo que es el proceso administrativo, la publicación de los datos es barato, si no está integrado como ahora, porque ahora mismo los datos que se están sacando no son datos que estén integrados, la publicación no está integrada dentro del proceso administrativo, sino que tenemos que sacarlos a lo mejor de los datos donde los tenemos, pues esos datos pueden llegar a tener un coste en la publicación. Bueno, estoy muy de acuerdo en todo lo que se ha comentado en la mesa, solo para añadir alguna cosa. Muy de acuerdo con lo que comentaba Marc, a nivel de datos, sobre todo relacionados con la movilidad, transporte y en tiempo real, es decir, información en caliente, por ejemplo, del servicio de cercanías, como en nuestro caso, que cada cinco minutos actualiza el estado del servicio. Los datos meteorológicos siempre han sido un top one, es decir, hay mucha demanda de esta información, tanto a nivel de consulta vía web como a nivel de datos abiertos. Y a veces nos damos cuenta de que la información que piden las empresas son los datos que requieren los ciudadanos para consultar, es decir, las empresas que quieren crear negocio, pues piden datos que consideran que los ciudadanos van a querer consultar y a partir de aquí generar negocio. Entonces, temas de movilidad, temas meteorológicos, temas relacionados con el turismo y el ocio, cosa que en Cataluña es muy importante. Y luego, solo para añadir un último punto, nos piden también empresas datos relacionados con la actividad económica, es decir, temas como indicadores de producción, de ocupación, de paro, censo de actividades económicas, etcétera, porque para ellos es muy interesante esta información para realizar campañas de marketing o estudios de mercado. Son datos que, si pueden disponer de ellos, los pueden explotar para hacer según qué tipos de acciones comerciales. Muy bien. ¿Hay algún control sobre la cantidad de uso que se hace de los datos y la calidad del uso? ¿Existe algún control actualmente? Tanto a nivel ciudadano como a nivel de empresa, porque yo supongo que, en relación con lo que decía Emilio, los costes deben ser vistos de distintas perspectivas, en función de si el ciudadano es la empresa quien utiliza los datos, pero de forma global. Respecto al tema de los costes, en el fondo es lo que estaba comentando Emilio. Abrir datos no es gratuito, no tiene un coste. Será mejor o será superior o inferior en función de cada administración, pero tiene un coste. Lo que sí que es cierto es que si está integrado dentro del proceso administrativo, pues será un coste bastante bajo. El problema actual es que abrir los datos, normalmente, lo que provoca a día de hoy es que hace aflorar las miserias en la mala gestión de los datos que tienen nuestras administraciones públicas. Con lo cual, después, la administración pública que abre los datos dice aquello de «Uy, es que abrir datos me cuesta mucho». No, pues como lo has gestionado mal internamente, los datos los tienes mal, pues esto es lo que te cuesta. Y acerca del uso de los datos abiertos, el gran problema del Open Data, para mí, unos grandes problemas, aparte de la divulgación y explicar lo que es y estas cosas, el gran problema es que no existen métricas fiables acerca del uso y además de poder comparar un portal con otro y poder decir este es mejor o este es peor. No existen métricas, pero no es que no existan métricas en España, no existen métricas en ninguna parte. Métricas un poco fiables, un poco fidedignas. Por ejemplo, hace poco, hace ni un mes, la Web Foundation sacó un Open Data Index, o algo por el estilo, que lo único que tiene, digamos, de índice de Open Data es el nombre. Es un índice, francamente, muy mejorable. No hay métricas y cuando no hay métricas cuesta mucho convencer a los directivos políticos o a quien sea de las bondades de abrir los datos porque no los puedes demostrar numéricamente. Yo opino que un dato abierto es como una semillita. Tú coges y las siembras y un dato abierto va a permitir desarrollar una política de innovación. Tener política de innovación que te lleve a plantearte soluciones innovadoras o nuevas disruptivas completamente de comportamientos o modelos de negocio como los que existen hasta ahora. Pero para eso la premisa tiene que ser que el dato esté abierto para que la innovación pueda fluir. En el caso de, por ejemplo, este caso que hemos comentado de las agencias españolas de meteorología, hay muchísimos modelos de negocio que se podían plantear alternativos al cierre de los datos y al cobro por su utilización. Creo que si no se afronta la apertura de datos desde la perspectiva innovadora, desde la perspectiva de que se abre un proceso innovador donde salen un montón de alternativas, de ideas que hay que trabajar, depurarlas en ese embudo famoso y ver cuáles son viables económicamente, pues estamos cerrando las puertas a posibilidades no ya del sector infomediario, sino de grandes ideas que podían surgir de ver esos datos y los datos que se disponen y que ni siquiera sabemos que existen. Yo estoy de acuerdo que existen muchos modelos de negocio y además hay que tener en cuenta que el valor de lo digital hay que saber distinguir, hay que tratar de distinguir en el valor de lo digital el coste que cuesta abrir los datos del momento en el que se recupera la inversión. Entonces, hay modelos en los que se tiende a buscar el retorno de la inversión más rápido, como puede ser cobrar por los datos, y hay modelos, evidentemente, en los que se busca el retorno de la inversión derivado del beneficio económico que genera. En el caso de la EMED, ha optado por un modelo, que además no es un modelo que sea poco frecuente en el caso de los datos meteorológicos. Concretamente, yo estuve mirando cuando… porque la verdad es que a mí me sorprendió también en la decisión de la EMED, o sea, evidentemente, nosotros nos dedicamos a promover que los datos se abran, no nos preguntan por los modelos que aplican. Entonces, me tomé la molestia de mirar varios institutos meteorológicos y, por ejemplo, en el caso de Irlanda sigue un modelo muy parecido y en el caso de Gran Bretaña los dan gratis, pero las aplicaciones que se construyen tienen que darles las aplicaciones gratis para que las utilicen, libres de royalties, etcétera, que es otro modelo. Entonces, repito, o sea, los datos públicos no tienen cuando se… Una cosa es que los datos estén accesibles y otro que la licencia para reutilizarlo sea gratis. Los datos tienen que estar accesibles porque los datos son públicos y en eso estoy de acuerdo y es una opinión personal que además está en la ley de transparencia, en el proyecto de ley de transparencia. En el proyecto de ley de transparencia se indica que los datos públicos tienen que ser accesibles. Lo que no necesariamente tiene que ser sean datos que la reutilización no tenga coste. El problema está cómo trasladas eso a los modelos de negocio y cómo trasladas y cómo disgregas el hecho del acceso, del hecho de la reutilización, que en algunos casos será posible y en otros casos no será posible. Y si no es posible, evidentemente, el dato debería darse libre de coste. A ver, respecto al retorno de la inversión, totalmente de acuerdo de que es muy difícil hacer este cálculo. Lo que pasa es que tampoco es fácil saber el retorno de la inversión en proyectos web. Es decir, yo llevo más de 10 años en proyectos de Internet en la Generalitat y tampoco sé cómo se calcula el retorno de la inversión. Sí que puedo saber cuántas visitas tiene un portal, pero traducir eso a una fórmula económica, yo no lo sé. Entonces, evidentemente, en el mundo del Open Data, aún menos porque la descarga de un fichero no te dice nada respecto a cómo se ha utilizado, cuántas veces, en qué aplicaciones, etcétera. Si vamos al mundo de los servicios web abiertos, que es un tema que igual hablamos luego más en detalle, ahí sí que podrías saber qué ha sido más consumido o menos, quién lo está consumiendo, si es una aplicación, son muchas, etcétera. Pero lo veo complicado. Y respecto al tema de pagar o no pagar, no me voy a meter mucho, creo que Emilio ya ha centrado bastante en ese tema, pero sí que veo, y también por mi experiencia en la Generalitat, que en algunos casos implica o debería implicar un cambio de paradigma en el modelo de negocio de las empresas públicas, porque muchas basan, como mínimo en parte, su modelo de negocio en lo que los datos los venden o el uso comercial de esa información. Y, por tanto, eso no es directo, eso no va a ser rápido. Eso requiere de un estudio y de un cambio profundo, que yo creo que se tiene que plantear. ¿Existen otros modelos de negocio? Por ejemplo, hay empresas, sector público fuera de España, que lo que plantea es un servicio que es gratis y que lo que te plantea es, si quieres tener garantía, por ejemplo, de que los datos estén actualizados en cierto tiempo, tienes que pagar por ese servicio. O sea, existen muchos modelos y no necesariamente todos los modelos son gratis. Y al final lo que hay que buscar es que haya la mayor cantidad de datos publicados y la mayor cantidad de datos posibles gratis. Sí, nosotros intentamos abrir todos los datos de forma gratuita y ha sido así hasta ahora. Lo que sí que dándole vuelta es este tema y ligado con lo que ha pasado con AEMED. Yo creo que en algunos casos incluso las empresas estarían dispuestas a pagar un importe si realmente sacan un beneficio. Y eso no sirve para todos los datos y, por tanto, no es ni un sí ni un no. Eso supongo que se irá trabajando y se colocará de forma equilibrada en base también al éxito que tenga esa información. Para terminar, voy a hacer una pregunta que rogaría que se contestara en una frase, si es posible. Y es la visión de futuro sobre este tema. Es decir, vamos a trasladarnos a dentro de diez años y ¿dónde estaremos? ¿Ya está yo? ¿Qué situación? Visión de futuro de la reutilización de los datos en una frase o en dos. Para mí la visión de futuro es o pasa por dos ámbitos, creo que importantes. Es, evidentemente, seguir abriendo datos, esto ya lo doy por hecho, datos públicos, pero abrir datos también de privados, de empresas, empresas que dan servicio público. Ayer, por ejemplo, estaban en una reunión en Barcelona y me decían que de trece puntos de control en Barcelona o sitios de control en Barcelona, solo tres son del Ayuntamiento. El resto son de empresas privadas, de aguas y estas cosas, ¿no? Y luz y gas. O sea, abrir datos privados, un tema. Y la otra es lo que se ha comentado antes ya en, ha comentado Guzmán, armonizar. No tiene sentido que tengamos 17 portales Open Data y son 17 silos Open Data. Hay que armonizar, ya no solo a nivel de España, sino a nivel de Europa y de lo que haga falta. En una frase, pues yo creo que la frase de la ponencia, de la ponencia de las jornadas, ¿no? La Administración que quiera ser abierta, que se quiera abrir a los ciudadanos, los ciudadanos que quieran participar de esa Administración, colaborar con ella, pues un requisito completamente indispensable e irrenunciable es que los datos estén completamente abiertos. Yo suscribo de lo que cuenta Marc. Es decir, yo creo que existe el futuro de la publicación de datos y el futuro del Open Data en parte pasa porque las empresas de servicios general, de interés general, publiquen sus datos y esos son entre los datos, igual que hay datos que no tienen, que pueden tener un coste, hay datos que deberían ser gratis. Y entre los datos que deberían ser gratis son los datos relativos a la energía, los datos relativos a las telecomunicaciones, los datos relativos al agua, porque esos son datos que facilitan a los ciudadanos la elección y facilitan a los ciudadanos una mejor calidad de vida. Y que son datos que, combinados con datos que también deben ser públicos y gratis de las Administraciones públicas, pueden generar una visión de lo que debe ser la sociedad que al ciudadano le ayude a opinar. Entonces, yo particularmente suscribo lo que ha dicho Marc de que hay datos que el futuro de los datos abiertos pasa en parte porque se publiquen datos del sector privado y por la colaboración público-privada para que los datos que no pueden sacarse porque tienen un coste puedan salir hacia afuera. Un apunte técnico que, de hecho, es parte de nuestra estrategia para el año que viene, que es el hecho de potenciar servicios web abiertos, robustos y eficientes para facilitar la reutilización, sobre todo en el desarrollo de aplicaciones. Eso no es una tarea fácil porque, técnicamente, tienes que montar una plataforma que aguante y que sea escalable. Y, bueno, ya se ha hablado también en meses anteriores, pero creo que hay dos tendencias tecnológicas clave en ese sentido, que son Big Data y Cloud Computing. Nuestra experiencia en el piloto y en la beta que hemos hecho nos lo demuestra. Y yo creo que esa es una vía que se tiene que trabajar para facilitar el acceso a la información en caliente y con seguridad. Muy bien, pues antes de terminar voy a hacer una síntesis brevísima de lo que se ha hablado en esta mesa. Así que me otorgo el papel más difícil de todos. Y, bueno, solamente por tomar algunas notas importantes. La primera creo que hay una cuestión importantísima que es la de evangelizar, que ya matizó Guzmán en la anterior conferencia. Se detecta también una importante falta de cooperación entre las distintas Administraciones. Bueno, no falta porque yo creo que más bien es ausencia. No lo podemos llamar falta todavía, sino que hay que ponerse a trabajar en eso en los distintos ámbitos, es decir, local, regional. Y por las respuestas que han dado los ponentes a la última pregunta, creo que también esa cooperación habría que trasladarla al ámbito privado, es decir, a las empresas privadas, para que haya una colaboración eficiente entre las distintas Administraciones y los datos de interés público. Y por resumir, pues, el título de esta mesa, creo que, bueno, Open Data se puede resumir en dos palabras. Compartir riqueza, que todos los ponentes lo han mencionado. Muchas gracias a los ponentes por su presencia y a auditorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!